Muy buenos días a todos. Los señores y las señoras periodistas, a quienes nos acompañan, queremos en primer lugar manifestar lo siguiente. Me encuentro en compañía del Secretario de Seguridad Aérea, el Coronel Freddy Bonilla, persona que desde el primer momento del acontecimiento del día 28 del mes de noviembre, en nuestra compañía y la del señor Coronel Sánchez, para la época director de Servicios a la Aeronavegación y hoy subdirector de la entidad, nos desplazamos en el primer vuelo, en el que tuvimos posibilidad, un vuelo de Avianca, que salió sobre las 12 y 2 minutos de la noche hacia el aeropuerto de Río Negro. Una vez llegamos a Río Negro, nos reunimos con todos los centrales de emergencia que se encontraban allí y el señor Coronel Freddy Bonilla se desplazó en un vehículo Land Rover de la entidad, directamente al municipio de La Unión y exactamente al sitio donde había acontecido este insuceso. Allí estuvo durante toda la madrugada, hasta que pudo hacer con la policía un aseguramiento de la zona, particularmente de los elementos que eran vitales, y tener los primeros indicios sobre las posibles causas de este insuceso. Conforme al convenio de Chicago, el país de investigación en un accidente aéreo, en el caso de que una aeronave de un estado contratante sufra en el territorio de otro estado contratante de un accidente que ocasione muerte o lesión grave, o que indique graves defectos técnicos en la aeronave o en las instalaciones de servicios de la agracia aérea, el estado donde ocurra el accidente, en este caso Colombia, abrirá una encuesta sobre las circunstancias del mismo, ajustándose en la medida que lo permiten sus leyes a los procedimientos que puedan recomendar la Organización de Aviación Civil Internacional. De manera que, de manera indubitable, es Colombia el país de investigación del accidente aéreo. No quiere decir que haya otra serie de responsabilidades que puedan ser establecidas por otros países quienes tendrán acciones legales. Pero desde el punto de vista estrictamente de normativo aeronáutico, es Colombia el que le corresponde conforme al convenio de Chicago. El informe preliminar está determinado que debe presentarse dentro de los 30 días a la fecha en que ocurrió el accidente. Lo estamos haciendo incluso antes. Sería el día 28 de diciembre. Hemos preferido hacerlo en el día de hoy, con el propósito de que ustedes puedan tener todos los elementos. Aquí, igualmente, se han considerado elementos normativos como el objeto de la investigación, que es muy importante clarificar. El único objetivo de una investigación de accidente o incidente será la prevención de futuros accidentes e incidentes. Esta es una actividad en constante aprendizaje y formulación de recomendaciones y adopción de parámetros que permitan que no se vuelvan a suceder esos mismos accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad. Si durante el curso de la investigación se hiciera evidente la ocurrencia de alguna infracción o hecho que pudiera originar responsabilidad, esta no se desviará hacia tal aspecto y continuará su curso normal sin perjuicio a que la autoridad o dependencia competente para el efecto asuma el conocimiento respecto a lo que corresponda ante tales circunstancias. Entonces, una vez clarificado que este es el primer informe preliminar que lo estamos haciendo dentro del tiempo indicado, igualmente, que es la competencia de Colombia para poder adelantar esta investigación procedemos con estas advertencias a agradecer la colaboración que hemos obtenido de los estados que intervinieron. Cornel Bonilla viajó a Bolivia, igualmente mantuvimos un diálogo constante con Brasil y él le referirá también toda aquella inspección que se hizo sobre el contenido de las cajas negras directamente en el Reino Unido y los avances de esta investigación. Aspiramos a que, al final, se puedan absolver también unas preguntas que ustedes, desde el punto de vista técnico, quieran formularle al señor Cornel Bonilla, a quien invito a que se ubique acá para que quede más cerca los micrófonos con el propósito de empezar a dar propiamente el informe. Invítese al informe ya. La presentación ya me dice. Ok. Gracias, señor. ¿Me pasa algo? No, señor. Ella. Sí. Buenos días. Quiero agradecer especialmente a nuestro presidente, vicepresidente, ministro y director de la Aeronáutica, quien en todo momento nos dieron todo el apoyo y todos los recursos necesarios para realizar la investigación en forma rápida y en una forma que, como ustedes están observando, en unos pocos días logramos tener toda la información para lograr nuestro informe preliminar. El informe preliminar es un informe que se da factual sobre los hechos que a la fecha tenemos evidencia para tomar las medidas de prevención inmediatas para que no ocurra eventos tan lamentables como el que le ocurrió con el accidente de esta aeronave Auro RJ-85. Vamos a ir pasando a una presentación, a una simulación, vamos a hacer unos cortes, damos unas explicaciones y vamos aclarando puntos por puntos. La aeronave, una aeronave RJ-85 de matrícula boliviana perteneciente a una empresa Lamia, que es una empresa no regular. Quiero hacer claridad en esto. Es una empresa que no presta servicios de transporte de línea, o sea, vuelos regulares de transporte de pasajeros que tengan un itinerario fijo, sino que simplemente actúa de acuerdo a la contratación realizando vuelos charters, vuelos charters de acuerdo a los contratos que venían siendo acudidos a esta empresa. Por lo tanto, es una empresa de transporte no regular. El lugar del accidente, vamos pasando, ocurre en el Cerro El Gordo, como todos lo sabemos, en el municipio de la Unión, el departamento de Antioquia en Colombia. Por ser el estado de suceso, de acuerdo al anexo 13 de la OASI, convenio de Chicago, el estado de suceso conforma y lidera la investigación. Dentro de esta investigación, está conformada dentro de la Junta de Investigación de Accidentes, invitamos a Bolivia, a los expertos bolivianos de la Autoridad Aeronáutica de Bolivia, a la Autoridad de Investigación de Accidentes del Reino Unido, quienes fueron los encargados de realizar la transcripción y manejo de las cajas, comúnmente conocidas como cajas negras. Esta información fue entregada a nuestros investigadores para tener este informe que a continuación les vamos a presentar. La empresa Lamia contaba con tres aeronaves, tres RJ-85, de los cuales solo uno de ellos se encontraba aeronagable. Esta empresa fue certificada por la Autoridad Boliviana en julio del 2015, obtuvo su resolución de operación. Igualmente, dentro de su desempeño operativo, Lamia Corporation SRL tenía como centro de operaciones el aeropuerto de Trompillo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Dentro de esta ubicación realizaron una serie de vuelos, todos de acuerdo a contrato, desempeñó vuelos dentro de la contratación de transporte de equipos de fútbol dentro del desarrollo del campeonato de la Copa América. El accidente deja lesionadas o muertas 71 personas, tres mortales de la tripulación y uno que sobrevive, que fue el técnico Erwin, quien desarrollaba actividades de técnico. Y una lesión leve, que fue la auxiliar de vuelo, quien quedó ilesa. El vuelo inicia desde el aeropuerto Virubiro, de Santa Cruz de la Sierra. Y aquí vamos a hacer una descripción inicial del video. El despegue se realiza a las 22 y 18 horas UTC, Universal Time por Dinero, o la pista 3-4. Se despega hacia el norte. Inicia un ascenso a una velocidad crucero de 2-4-0. Una hora después, a las 22 y 18 UTC, la aeronave alcanza nivel de 2-6-0. En el próximo a la posición Trinidad, que es un aeropuerto y una radioayuda en Bolivia, en el cual ya alcanza 2-7-2-96. 27.296 pies. A las 22 y 58, alcanza el nivel de 2-8-0. Sin presentar ninguna novedad del vuelo. La página 2933, Río Branco 2-8-0 de nivel. Sigue el buco. Aquí la titulación de Porta, que está... 1-2-6-5, Centro Amazónico, la mía 2933. Estas comunicaciones que ustedes están escuchando, son comunicaciones del voice recorder, del copy voice recorder. O sea, son reales, tiempo real, y... y describen exactamente los hechos en la aproximación real. La aeronave continúa su vuelo, pasa a la posición Río Blanco, que es en Brasil, cambia a Brasil, y se aproxima a la posición Paón, donde ingresa el espacio aéreo colombiano. Durante la fase, hasta esta fase, la tripulación, hasta el ingreso del espacio aéreo colombiano, la tripulación, realiza conversaciones entre el piloto, copiloto, y la piloto que se encontraba de observadora, sobre... acerca de la cantidad de combustible. Realiza una serie de cálculos. Bogotá, Centro, Lima, Maite, India, 2933. Lima, Maite, India, 2933, Bogotá, control, prosíquese. Buenas noches, 300 de nivel, responde 6363. Lima, Maite, India, 2933, recibido, está en contacto radar, nivel de vuelo 300. Le confirmo su ruta, está autorizado, proceder a Río Negro, vía Aruxa, Pabó, Bogotá, Bogotá, Nierzo, Nierzo, Río Negro. Copiado del Lima, Maite, India, 2933. En este punto, anterior a este punto, la tripulación, hace una serie, sobre todo el copiloto, el copiloto, Gotia, realiza todo el tiempo una serie de cálculos de combustible, teniendo en cuenta que hasta la posición pabón, el viento, era de frente, lo cual no le favorecía a la aeronave para desarrollar un vuelo mucho más rápido. El vuelo a este nivel requería obviamente un mayor consumo de combustible por el viento de frente. El copiloto realiza varias ocasiones el cálculo de combustible, discute o, además bien, expone al piloto la situación. El piloto inicialmente prevé la posibilidad de ingresar a Leticia o a Bogotá por encontrarse en el límite de combustible. Y decide finalmente porque dentro de la discusión que presenta el copiloto con el piloto, no digamos la discusión sino dentro del interactuar acerca de los cálculos de combustible, prevé la entrada a Leticia pero no tienen la información acerca de si Leticia está o no operable. En ese momento Leticia ha estado operable. Sin embargo, la tripulación no realiza ningún requerimiento al Centro de Control de Bogotá en el sentido de poder aterrizar en Bogotá, lo cual, perdón, Leticia, lo cual hubiera sido autorizado teniendo en cuenta la situación de la aeronave. Posterior a esta decisión el piloto decide ingresar a Bogotá pero más adelante vamos a ver cambia la decisión y se va directo hasta la posición NIRSO hacia aproximar al aeropuerto de Río Negro. Ellos, como tales, eran conscientes de la limitación y que el combustible que tenían en ese momento no era el adecuado ni era el suficiente de acuerdo a la normatividad mundial que le recuerdo. Debe tenerse un combustible adicional al requerido para ir de su origen a su destino y a su alterno más 15 metros de sostenimiento y un 5% adicional. Esto requiere aproximadamente de una hora y 30 como mínimo a hora 45 lo que no iba a contar la aeronave al aproximar a Medellín. Simplemente lo que habla del piloto dentro de las decisiones es lograr hacer un vuelo lo más directo posible y hacer un descenso rápido donde la exigencia de la aeronave era mínima durante el descenso el consumo de combustible es mínimo pero nunca tuvo en cuenta o se tuvo en cuenta la normatividad y las normas de seguridad operacional en el manejo de combustible. Sigamos. El copy voy a recordar desafortunadamente Contralor Bogotá Lima Maia India 2933 solicitó Recibida 2933 solicitamos de viva a la izquierda por formación Recibido Lima Maia India 2933 de viva izquierda aprobado Informe si Libre de Mantiempo podría volar una posición NIRSO Noviembre India Romero Sierra Oscar Informativo para NIRSO directo de la presente En este punto la aeronave encontró una formación de mal tiempo por lo que solicita desviarse al Whisky o sea al oeste para evitar la formación de mal tiempo como pudimos acabar de escuchar la autorización fue dada por nuestro centro de control y adicional a eso se le dio una dirección vectores en sentido de volar directo hasta la posición NIRSO que es la posición donde inicia el TMA de Medellín para iniciar su aproximación al aeropuerto de Río Negro esto fue colacionado por la tripulación y el vuelo inicia una aproximación directa con nivel de vuelo 300 hasta NIRSO aquí hay un punto importante el Voice Recorder de la aeronave deja de grabar en este punto estamos en investigación el por qué el Voice Recorder deja de grabar en este punto sin embargo el Flight Data Recorder continúa su operación hasta el final o hasta el momento del impacto estamos investigando el por qué y cómo el Voice Recorder deja de funcionar en este punto sigamos Bogotá Control nuevamente Viva Colombia 8170 al momento dejó la posición a Aroro 360 solicitando desviarse hacia Río Negro como alterno por favor ¿Para votar? Sí, muy buenas noches Viva Colombia 8170 360 dejó posicionar ahora tenemos una indicación en cabina solicitamos proceder hacia Río Negro como alterno por favor recibido autorizado como podemos observar cuando la aeronave se encontraba sobre el espacio aéreo colombiano exactamente sobre el Amazonas al mismo tiempo una aeronave de Viva Colombia que se encontraba volando entre Bogotá y San Andrés un Airbus 320 reporta una posible fuga de combustible estando lateral Río Negro por lo cual él como pudimos escuchar solicita proceder hacia Río Negro miremos y entendamos la distancia y el momento para aclarar y darle un sustento de evidencia que en ningún momento la emergencia o la situación presentada por parte de Viva Colombia no tuvo en ningún momento que decidir sobre la situación de la aeronave boliviana sigamos en este momento al parecer sospechamos que hubo una fuga de combustible en uno de los tanques estamos descendiendo por la 24.500 es la altura que necesitamos para hacer unas pruebas y solicitamos proceder a Río Negro como alterno correcto Río Negro y comunicará la identificación 1211 y por el informe de la situación gracias ok 1211 muy buena noche gracias Dios con los 8 7 7 el avión lima india 2933 boliviano ingresa al número de medellín a este momento a las 0.28 lima 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 2933 prosiga llamé bogotá 23 buen día bogotá 23 bogotá lima mil india 2933 buena noche lima lima 2933 prosiga holanda la posición mir estamos 5 3 mil acercamiento lima india 2933 contacto radar 2300 contacto radar 300 lima india 2933 lima india 2933 estamos listos para descenso lima lima india 2933 y como podemos observar la aeronave boliviana la aeronave boliviana cambia está dejando el espacio de área de control bogotá al control medellín y es autorizada para iniciar un descenso de 300 para 250 para realizar su aproximación hasta el momento la tripulación como podemos observar no ha hecho ningún requerimiento especial y ha manifestado que tenga ninguna situación de emergencia o un problema para este momento antes del accidente tendríamos 21 minutos antes del accidente de acuerdo a los registradores de vuelo pudimos evidenciar que esta aeronave cuenta con un sistema de alerta de bajo nivel de combustible el cual alerta a la tripulación sobre el inicio de consumo de reserva de combustible de la aeronave esto significa que se inician una alarma audible y visual mediante la activación de luces en el master caution y de acuerdo al manual de la aeronave da un promedio de 20 minutos de vuelo a partir del momento en que se activa esta alarma esta alarma fue activada de acuerdo al flight data recorder dos minutos posterior a esta posición sigamos Lima May India 293 alcanza 250 y proceda a la espera del BDR Lima May India 293 su expediente para su descenso y revisar la participación mantendrá 250 en espera del boro Lima May India 293 Viva Colombia 817 Medellín para el Viva Colombia 817 copio las condiciones del campo muchas gracias muy amable ok capitán me informa Bogotá que había reportado usted un problema de indicación de fuga de fuga combustible si afirmativo ya realizamos los procedimientos respectivos y ya encontramos que la fuga al parecer está situada en los tanques ya se pudo controlar y ya no tenemos ningún inconveniente pero igual es necesario proceder hacia reunir si correcto le entiendo igual no requiere servicio en tierra correcto no muchas gracias ok vamos a darle prioridad entonces de todas maneras a su a su aterrizaje gracias avianca 9356 prevea ahora presta de aproximación 0310 0310 avianca 9356 me confirma con si continuamos con 200 alrededor de Río Negro si correcto mantenga 20 mil pies 20 mil pies avianca 9356 Río Negro lima maí 1933 una noche lima maí india 2933 control buena noche contacto radar mantenga desciende mantenga nivel de vuelo 230 incorpórese en el borde Río Negro para 230 nos incorporamos a borde Río Negro correcto confirmar el viva colombia de aproximar a la aeronave está en la aproximación la aeronave viva 8 1 7 0 puede continuar el descenso afirmativo inicio de descenso viva 8 1 7 0 como podemos también observar al momento de comunicación de la aeronave boliviana se encontraban tres tráficos en aproximación evolucionando en aproximación de Río Negro tres Airbus 320 y que tenían niveles de altitud inferiores al de la aeronave boliviana por lo que estas aeronaves se encontraban en este momento realizando patrones de sostenimiento en el borde de Río Negro la aeronave boliviana fue autorizada para aproximar realizando inicialmente unos patrones de sostenimiento en el borde de Río Negro pero por solicitud de ellos mismos solicitan sostener y realizar patrones de sostenimiento 7 millas al sur de Río Negro en un punto que se llama Henley es un punto de reporte para aproximaciones basadas en la navegación satelital sigamos en el canal 9771 incrementa hasta abandonar 20 mil pies transito de su compañía nivelado 20 mil de frente a la 12 de su posición 23 ok estamos continuando descenso para 1-190 en el canal 7771 siga descenso ahora 1-8000 con NH3027 1-8000 307 en el canal 7771 Lima Maríndia 2933 siga descenso a 2-2-10 ahora a 2-1-0 ahora Lima Maríndia 293 correcto Lima India 2933 posibilidad para mantener el patrón en la posición GEMBLIN autorizado mantener el patrón en GEMBLIN si medellín avión entonces me voy a permitir dar una explicación más didáctica en este punto sonido sonido un señalizador se tiene un señalizador aquí tenemos la posición GEMBLIN aquí está el P.O.R. miro negro la aeronave 37 para todos se va a incorporar acá hacer este patrón de sostenimiento las demás aeronaves se encontraban aquí en el de hoy sosteniendo una altitud menor Sigue Medellín Avianca 9771 usted podría verificar si el P.O.R. Colombia aquí tenía de hecho una fuga de combustible Capitán ese inconveniente técnico que reportó la aeronave eso supongo que será posterior reportado notificada a control técnico ok gracias aquí es importante señalar esta es la posición GEMBLIN que en donde la aeronave va a realizar los patrón de sostenimiento la aeronave llega con nivel de vuelo 210 recordemos de 300 fue autorizado 250 y ahora el control Medellín lo sigue descendiendo hasta 210 el B.O.R. Río Negro se debe dejar con 10.000 pies y el aeropuerto de Río Negro tiene una altura de 7080 pies el aeronave llega a ser su patrón ingresa sigue a las 0244 13 minutos antes del accidente el aeronave india 2933 establecido en GEMBLIN patrón de espera 210 recibe perfectando el localizador 01 via colombia 8170 via colombia 8170 recibido 186 cordobatorra adicional le informo la torre reporta artista humedalabora recibe por la información muchas gracias por su colaboración 186 via colombia 80170 importante señalar mientras la aeronave viva colombia ya se encontraba como escucharon en aproximación ya para aterrizar la aeronave boliviana inicia sostenimiento en el en la posición heli o sea que hasta el momento la aeronave boliviana no ha reportado ninguna eh procedimiento que requiera la atención o la prioridad por parte del centro de control sigue aquí aquí a las 0247 el el copiloto que es quien está dando los reportes en la aeronave boliviana el capitán goitia reporta simplemente que dentro del patrón de sostenimiento se encuentra en el inbound o sea en el tramo de acercamiento nivelado 2 1 0 en este punto india 2 9 3 3 2 1 0 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación señorita se nos ha presentado un problema de combustible antes de esta comunicación la aeronave la tripulación activa su primer set de flaps eso significa los flaps son unas superficies de sustentación que se activan por parte de la tripulación para los despegues y los aterrizajes esto permite que la aeronave vaya a velocidades menores y tenga mayor sustentación es un procedimiento normal para realizar su aproximación al aeropuerto de destino en este momento a las 02 49 hora UTC o sea a las 9 y 49 de la noche de Colombia la aeronave reporta en el alejamiento de Henley reporta que solicita prioridad por un posible problema de combustible ahí son 16 minutos perdón son 8 minutos para el accidente 8 minutos mi mamá india de 933 entiendo solicita prioridad para su aterrizaje igualmente con problema de combustible correcto masivo ok atento entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación se estima aproximadamente en 7 minutos de iniciar las aproximaciones es importante aquí aclarar que el término prioridad es un término que no significa emergencia sin embargo como podemos escuchar nuestra controladora le indica que le dará vectores eso significa que le dará la ruta más directa y rápida a realizar la aproximación sin que él hubiera notificado la emergencia o sea le estamos dando prioridad sigue igualmente en este punto de la aproximación el piloto activa los speed brakes que significa los frenos aerodinámicos esto lo que hace es que la aeronave reduce la velocidad y incrementa el régimen de descenso en este momento la aeronave inicia un descenso sin notificarse sigue mi mamá india de 933 entiendo solicita prioridad para su aterrizaje igualmente con problema de combustible correcto masivo ok atento entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación se estima aproximadamente en 7 minutos de iniciar las aproximaciones atento para los vectores de mi mamá india 2933 lima may india 2933 notifique rumbo 1 1 7 9 en alejamiento mantenga presente rumbo y espere para iniciar para continuar su decencia mantenera presente rumbo y estamos atentos el decenso en el aproximación a may can 9 7 7 1 es posible continuar nuestro alejamiento hasta la milla 5 millas más hasta la milla 15 no capitán necesito que inicie el acercamiento la aeronave adelante suyo está a una media necesita iniciar el descenso de esa aeronave se declaró con prioridad para el aterrizaje ahora iniciamos el acercamiento a may importante señalar nuestra controladora ante la solicitud de la tripulación boliviana de prioridad inicia una a dar instrucciones a los demás tráficos para dejar el espacio aéreo a esta aeronave para que pudiera aproximar en forma directa las demás habían una aeronave que estaba realizando ya la aproximación y fue cancelada esta aproximación como escuchamos para darle toda la prioridad y todo el espacio aéreo a la aeronave boliviana atento tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista que tiempo tiene para permanecer en su aproximación lima may india con emergencia de combustible señorita por eso le pido una discurso final este punto es muy importante nuestra controladora le pide que exprese cuánto tiempo tiene para sostener que de acuerdo a las normas como expliqué anteriormente esta aeronave en este punto debía de tener mínimo combustible suficiente para volar hora cero una cuarenta y cinco horas minutos perdón cero una hora y cuarenta y cinco minutos por eso nuestra controladora le pregunta que cuánto tiempo tiene disponible para sostener e inmediatamente la tripulación reporta la emergencia por combustible dice estoy pidiendo como ustedes lo escucharon prioridad estoy en emergencia me declaro en emergencia y esto es a las cero dos a las nueve y cincuenta y dos minutos nueve y cincuenta y dos minutos siete minutos antes seis minutos antes del accidente seis vayanca no de tres cinco seis inicio el acercamiento ahora acercamiento ahora uno nueve cero vayanca nueve tres cinco seis y solicito defenso inmediato lima maí india dos nueve tres dan colombia tres cero dos cero cancele la autorización de aproximación vire por su izquierda con rumbo cero uno cero ahora la izquierda rumbo cero uno cero y que nivel mantendríamos mantenga uno tres mil pies tres mil la colombia tres cero 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 clima maí india del nueve tres tres puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted capitán capitán usted tiene dos uno cero necesito bajarlo de nivel tendría que mantener virar por su derecha para iniciar su descenso punto y en este punto la aeronave activa la tripulación activa los flaps en posición veinticuatro la segunda posición de los de los flaps igualmente la velocidad inicia a reducirse e inicia un descenso y el motor número tres motor número tres inicia a apagarse por cuanto la velocidad de su turbina del motor número tres debido a la falta de combustible el motor aclaro tiene cuatro motores este avión tiene cuatro motores y en este punto la aproximación inicia el shoot down no intencional de los pilotos del motor número tres la tripulación no reporta a ATC esta situación sigue 12 segundos después se inicia a apagar el motor número cuatro en este punto avianca 9771 viene de inmediato por su izquierda con rumbo 270 avianca 9771 me confirma la otra una vez ya está declarada en emergencia la colombia 3020 mantenga ahora rumbo 090 la colombia 3020 avianca 9356 de inmediato por la izquierda con rumbo 290 290 por la izquierda vianca 9356 lima ma india de 933 tiene un tránsito adelante subió 18000 pies alfa 320 la aeronave está con 18000 pies capitán está el tránsito ahora abandonando por la izquierda adicional tiene un tránsito o que ya dejó libre 18500 en este punto la aeronave se encontraba sin ya con dos motores apagados en este punto y perdón cuatro minutos dos motores apagados y la tripulación no hace ningún reporte acerca de la situación que era crítica en este momento la tripulación activa los flaps a su posición última de 33 grados igualmente la tripulación activa su tren de aterrizaje baja el tren de aterrizaje y continúa reportando en forma normal 1.8000 sigue siguen sigamos sigamos colombia 3.020 por cuanto más mantenemos el rumbo atento lima ma india de 933 317-700, continúa en la aproximación, pista húmeda, llame BOR-10, miren lo practicable y se requiere algún servicio en tierra. En este momento se inicia a apagar el motor número 2. Dale un poquitico atrás porque aquí es importante. Nuestra controladora le pregunta si requiere de un servicio adicional en tierra. Escuchemos lo que se responde por parte de la tripulación. La vista y estamos con 1.8 mil nosotros. Colonia 300, ¿cuánto más mantendríamos el rumbo? Atento, Limama India del 933-17-700, continúa en la aproximación, pista húmeda, llame BOR-10, miren lo practicable y se requiere algún servicio en tierra. Le confirmaremos para el servicio en tierra y estamos a través de 1.6 mil para el localizador. Recuerdo QNH 3027. Aquí tiene, la aeronave ya tenía tres motores fuera y no, como ustedes escuchan, no reportó absolutamente nada. Es más, la controladora le pregunta si requiere algún servicio en tierra adicional y él le contesta que por ahora no, que le notificará más adelante. Sigue. Necesitamos rumbo por la derecha en la Colombia 3020 por mal tiempo. Autorizado en la Colombia 3020 por la derecha con rumbo 200, ¿le es practicable? 200, iniciaremos el viraje y ya le informamos. Ok, la Colombia 3020 recibida. Avianca, lo de 771 sigue con rumbo 270. En este punto, se inicia a apagar el motor número uno, quedando la aeronave sin potencia, fuentes de potencia de los cuatro motores turbofan que cuenta la aeronave. En este momento se queda sin motores. Sigue. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Tres minutos y cuarenta y cinco segundos. Avianca 9771 proceda nuevamente al borde de Río Negro, mantenga unos 8000 pies. Confirma por la izquierda o por la derecha, albedrío de Río Negro, avianca 9771. A discreción el viraje, avianca 9771. Vida a la izquierda, albedrío de Río Negro, avianca 9771. Avianca 9356, a discreción su viraje, proceda nuevamente a la espera del borde de Río Negro y mantenga 190. A la izquierda el viraje, a la espera del borde de Río Negro, 190, avianca 9356. La Colombia 3020, ¿me confirma si se encuentra libre de mal tiempo? Con rumbo 200, estaríamos libres de mal tiempo y si necesita que revisemos al borde, podríamos hacerlo. Proceda con rumbo 230, ahora la Colombia 3020. La aeronave se encuentra en final, mantengo unos 3000 pies. 230, la Colombia 3020 y el trabado de la aeronave. Río Negro, avianca 9356, y virando por la izquierda, directo a Río Negro y se incorporará en Río Negro 190. En este punto, la tripulación a las 9.57 y 29, dos minutos antes del impacto, reporta que tiene falla total eléctrica, sin combustible. La falla total eléctrica se da como causa de la nueva generación de energía por parte de los motores. Los motores de la aeronave son las fuentes de energía de las aeronaves. Adicionalmente, esta aeronave contaba con una APU, pero como la aeronave se quedó sin combustible, no tenía cómo operar la APU. O sea, que no tenía ninguna fuente generadora de energía. En este caso, lo que pasa a activarse por los procedimientos de emergencia, son unas baterías de emergencia, que le van a dar solamente la lectura de dos o tres instrumentos básicos. El horizonte artificial de emergencia, velocímetro de emergencia, RMI de emergencia y luces de emergencia. Sigue. Pista libre y operable, lluvia sobre las sociales, mamá india de 933, bomberos alertados. Cuidado, olivia, mamá india. Vectores, señoritas, vectores, a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Estamos con un, con rumbo 360, 360. Con rumbo, tire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. ¿Al momento usted se encuentra? Correcto, le confirmo. Por la izquierda, con rumbo 350. Izquierda 350, señora. Sí, correcto. Usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. ¿Qué? ¿Qué? No lo tengo con la altitud, mi mamá india. 9.000 pies, señorita. Vectores, estamos. Vectores. En ese momento, la aeronave pide vectores, lo cual la controladora le da direccionamiento hasta que pierde la señal radar secundaria. Queda solamente la señal primaria, la cual no le da rumbo ni altura, simplemente la posición geográfica. La aeronave desciende de forma rápida, quedando por debajo de la altura mínima de descenso en el sector. El BOR, la aeronave debe volar de 10.000 pies o superior. En ese momento, él reporta que tiene 9.000 pies, 1.000 pies por debajo de la altura mínima del sector. Es por eso que la aeronave impacta contra el cerro. Sí. Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué? ¿Qué altitud tiene ahora? Finalmente, la aeronave impacta contra un cerro muy cercano, la reayuda, el BOR, con una dirección de 350, que fue la última instrucción que se le dio por parte del control tratando de soportar dándole vectores. Pero con la altitud inferior a la mínima requerida, impacta contra este cerro. Deja inicialmente la cola, deja inicialmente el impacto que se produce contra el cerro y deja la parte trasera, la parte del empenaje y cola en el lado sierra del sur del cerro. Y la parte del aeronave de fuselaje y cabina se invierte e impacta en la heladera contraria de este cerro. La aeronave impacta a una velocidad de calidad de 115 nudos. Gracias. 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 llevadas hasta Londres, ante la Autoridad de Investigación de Accidentes del Reino Unido, quienes hicieron la transcripción, manipulación de estas grabadoras. Igualmente, quiero resaltar el trabajo de los investigadores, quienes en un esfuerzo bastante importante durante todos los días, desde el sitio del accidente, desde el día que ocurrió el accidente, han trabajado de manera continua para lograr este informe preliminar.